La cancha se estremece con su aparición Las chicas ansiosas porque entra en acción Los pajaritos lloran cuando él tiene el balón Si el partido está peleado y gana quien hace el gol Ponerlo en la cancha es la mejor solución Con su eterna meta y su enorme visión No hagas más encuestas es sin duda el mejor No pierdas más el tiempo frente al televisor Consiga ya su entrada, ya va a empezar la función Rogelio dijo el padre cuando el niño nació Pero nada tiene que envidiarle a Ale y Nelón Coqueto y tambo hermoso como él no hay dos Los rivales envidiosos lo ven calentar La hinchada lo aguchea sin piedad El concentrado estudia al arquero rival De pronto la pelota llega sin avisar Él está posicionado para rematar Toda la hinchada está gritando el gol Y fue un amor y lo error Y fue un amor y lo error Y fue un amor y lo error El campo en mal estado fue el que no molestó Y en la próxima jugada será el reflejo del sol El valía ocho millones mucho tiempo atrás No es que sea insensible es la triste verdad Hoy ni en Mercado Libre lo quieren comprar Desesperado pide patear Desesperado pide patear el penal Se prepara a Dios en una nube para atajar La hinchada quiere gritar el gol Y fue un amor y lo error Pero la revancha nunca tarda en llegar Aparece en el momento en que menos la esperas El equipo el domingo puede campeonar El vestuario es puro nerviosismo y emoción Los jugadores salen con gran motivación Mientras Funes se relame con su soñado gol Le cae un centro solo y él conecta al balón La hinchada entra al campo para festejar Nadie lo cree Fue un amor y convirtió Y en línea le cobra offside